Bondadoso San Gregorio Hernández, vengo ante ti para pedir que me regales tu sagrada bendición y así gozar de una vida llena de amor y de felicidad. Desde muy pequeño experimentaste el amor verdadero y por ello jamás hubo egoísmo o soberbia en tu corazón. Ayúdame a alcanzar el amor más puro y sincero. Gracias por ver el video.